El ejército ruso destruye un obús estadounidense M109 Paladín. El Ministerio de Defensa ruso mostró imágenes de la destrucción del obús estadounidense M109 Paladín de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la Operación Militar Especial. El ejército ruso destruyó un sistema de artillería autopropulsada, obús M109 Paladín de fabricación estadounidense en la dirección de Artemovsk. El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de la alcociente intelectualoidación del equipo enemigo. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el obús de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido por artilleros rusos del Grupo Sur. Tras un certero impacto, la munición del obús autopropulsado de la OTAN detonó, lo que provocó su completa destrucción, especificó el Ministerio de Defensa ruso. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.